El Espíritu Santo Fueron rotas por una sirena que corría lejana, quien sabe donde Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido Pienso en alguna cosa grave Y no me daba cuenta que para mí y para ti No podía suceder nada más grave que nuestro adiós Nos miramos Hubiéramos querido permanecer abrazados y En cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle Te besé como siempre y te dije dulcemente La distancia, sabes, es como el viento Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Ha ya pasado un año es un incendio Que me quema el alma Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor En olvidarte, en olvidarte Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Sabes que la distancia es como el viento 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 Sabes que la La única cosa buena de mi vida Es el amor tuyo por mí Salve la distancia es como el viento Si son el tiempo de la vida Verán, yo volveré Te lo prometo, volveré Te lo juro amor, volveré Porque te amo Te amo Sabes que la distancia es como el viento Se lleva todo el tiempo dormido